Buenos días, un saludo de una entrega de casa 81 por el lado de la casa de la modelo piloto Este de la casa es un kit básico con ventanas de aluminio, mía de la vista y montaje Tiene tres dormitorios, el comedor y la cosa En este espacio tenemos el baño Acá tenemos otro dormitorio Este otro espacio también es el dormitorio Y finalmente acá tenemos el saldo dormido Una amparada trasera, bolito al volato, la viga a la vista y el frontón El cliente recibiendo conforme a su kit básico instalado Generalmente realizará las terminaciones para dejar a ir a su nuevo casa En cualquier consulta, la van a centrar a través de nuestra página web www.casasgermelado.cl www.casasgermelado.cl